Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Noticias Virales MX. Fallece Miguel Hernández, comediante que dio vida a Gapito el Cero en Conducta. Los conductores del programa hoy confirmaron el fallecimiento del protagonista de Cero en Conducta y La Escuelita. La mañana de este viernes 13 de noviembre, los conductores del programa hoy, Andrea Legarreta y Jorge Burro Van Rankine, confirmaron el lamentable fallecimiento del actor y comediante, Miguel Hernández, famoso por su destacado papel como Gapito. El actor de 48 años ganó gran parte de su fama debido a su participación en las series de Comedia Cero en Conducta y La Escuelita, en donde compartió actuación junto a Jorge Ortiz de Pinedo. Por medio de su cuenta de Instagram, el comediante y productor compartió una imagen, lamentando el fallecimiento de su compañero y amigo. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, escribió. Durante sus últimos años de vida, Miguel Hernández, mejor conocido como Gapito, decidió incursionar en el mundo de las redes sociales por medio de su canal en YouTube, en donde divertía a sus seguidores bajo el divertido personaje. Hasta el momento no han sido reveladas las causas del repentino fallecimiento del comediante. Sin embargo, un sinfín de celebridades han expresado sus condolencias a la familia del actor. Hemos llegado al final, gracias por compartir este video en tus redes sociales y darle me gusta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.